Bueno, soy Luis Algoró, periodista, quiero agradecer que hayan contado conmigo para esta iniciativa tan maravillosa de la Feria del Libro de Benalmádena, y aconsejarme un libro, le podrías aconsejar muchísimos, pero cualquiera de las tres lecturas de la saga Vivir Mola, de Olga Fernández, gran coach, y además, bueno, paisana nuestra, de la provincia de Málaga, es más que recomendable. Vivir Mola, qué necesario, ¿verdad? Yo lo veo necesario, recomendarlo en estos tiempos que corren, porque estamos con mucha necesidad de avivar nuestras emociones, de recuperar ilusiones, de proponernos metas, aunque sea a corto o medio plazo, y Vivir Mola les puede ayudar muchísimo a ello. He pensado en una lectura que pudiera ser idónea para los momentos que estamos atravesando, así que en esta Feria del Libro les recomiendo, de Olga Fernández, Vivir Mola. Disfruten de la lectura.